¿Y también hubo un herido? Hubo un herido, sí. Eso fue cerca de la 01, 01 a 30 horas. Hoy una persona que, bueno, todavía estamos investigando el tema de la calátula porque en realidad los hechos indican que esta persona fue abordada por alrededor de dos o tres sujetos con intenciones de golpearlo. De hecho, lo golpean. Se genera toda una cuestión de riña en el lugar. Una de las personas se hace de un arma blanca que postaba uno de los agresores. Con eso se defiende, le opina una herida corresponsante. La persona herida a posteriori trasladó a la ciudad de Esquel para su intervención quirúrgica. Así que la persona también fue detenida porque la acción de la policía fue rápido y se puso a despojar de la fiscalía, así que también afrontó el procedimiento con la libertad en plato. ¿El estado es lesionado? Nosotros todavía no tenemos el parte médico oficial, pero la última información conforme lo reporta la jefatura de la comisaría indica que la persona entró en cirugía. Por eso entendemos que el tiempo de curación daría o, digamos, tipificaría el delito con condiciones graves. ¿El agresor es mayor de edad? Las personas todas, protagonistas de derechos, tanto los agresores como la persona que han defendido, son todos los agresores. ¿Y habría algún antecedente de pelea entre las personas? Conforme la información que aporta la jefatura de la comisaría, existiría algún tipo de resentimiento de larga data, lo cual motivó estas lesiones en riqueza. ¿La justicia ordenó la detención de alguna vez? Sí, nosotros, este, se procedió, justamente la policía demora a estas personas, las identifican, la ponen en posición y sí, la justicia ordenó la correcta identificación y demora a estas personas tratando de chica de control y de detención. Gracias.